de la Caja de Seguro Social. Avanzamos, son las ocho, diez minutos de la mañana, Jorge Ortega Llamas está con nosotros también, René Quevedo, con quien hemos estado conversando sobre el tema de la Caja de Seguro Social, Ana Matilde Gómez. Estábamos viendo, René, conversó con usted el tema de gobernabilidad, grado de inversión, y caja de seguro social. Unamos estos tres elementos. Así es, bueno, como comenté antes, creo que el gran reto a enfrentar en este momento es el tema de la gobernabilidad, en gran parte es un factor que pesó mucho en la evaluación que nos hizo Fitch, por la cual degradó la deuda. Y ahora con este tema de la Caja, tenemos el gran reto, el primer gran reto que enfrenta el presidente Mulino, a manejar una situación por lo demás complicada, donde no hacer nada no es una opción, y tiene que hacerlo un tiempo corto, porque estamos hablando de que la propuesta, él quiere tener la lista a finales de octubre para llevar a la asamblea. Básicamente tenemos seis semanas para preparar algo, o sea, que no, no, se tiene que hacer algo bien concreto, etcétera. Así que, bueno, yo, insisto, hago votos porque esto se maneje de manera constructivo, constructiva, y con un país en paz. Resolver el problema de la Caja de Seguro Social, ¿qué impacto tendría para el país, señor Quevedo? Bueno, todo. El futuro de nuestra economía depende de que resolvamos el problema de la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social, las finanzas de la Caja del Seguro Social son la columna vertebral de las finanzas del Estado. Entonces, de alguna manera, nuestro futuro económico y social depende de este proceso. Y ya lo han dicho hace dos, tres días, Moody's mencionó el tema de la necesidad de llegar a consensos. Por demás, está decirlo que nuestro grado de inversión depende de, digamos, de cómo ande la Caja. Ya perdimos a una que fue Fitch, las otras dos todavía no se han manifestado. Sin embargo, viendo el informe de JP Morgan del primer semestre, de los índices de mercado emergente, ya hay siete países con bonos que son percibidos como más seguros que el de Panamá. Tres de ellos con grado de inversión, pero cuatro de ellos sin grado de inversión. Costa Rica, Paraguay, República Americana y Guatemala. Entonces, creo que es importante, absolutamente crucial, el que esto sea, que encontremos una solución, que lo hagamos entre todos y que sea una solución financieramente sostenible. Y yo creo que es realmente el gran reto que tenemos, de más complicado y por de más complejo. Así que yo creo que, creo que es importante, creo que el presidente, primero hay que destacar el liderazgo que está teniendo, que no ha tenido los otros, no vemos lo que pasó con la administración anterior, donde esto, bueno, fue un diálogo, digamos, que no llegó absolutamente a nada. Tampoco hubo un compromiso del presidente Cortizo para encarar esto. Así que, bueno, yo creo que nos toca realmente estos próximos meses, yo creo, van a ser complicados, pero por esto es importante que entendamos, yo no podemos construir un país destruyéndolo. Y creo que en este momento el presidente está haciendo un llamado para construir, para llevar la propuesta del Estado a la Asamblea. O sea, me parece realmente un enfoque lógico. Pero es momento de propuestas, no es momento de buscar culpables. Creo que, insisto, y las propuestas tienen que ser documentadas o sustentadas económicamente. Así que yo creo que si nos mantenemos, digamos, en un proceso inclusivo, aterrizado y basado en números, basado en cifras, creo que tenemos la oportunidad de construir algo entre todos. Si no hay viabilidad financiera, pues no hay nada de qué hablar. Entonces creo que en ese sentido el presidente ha sido bastante enfático. ¿De dónde se va a financiar esto? O sea, sea cual sea la propuesta, todas son válidas, todas son válidas. Pero, como dije antes, estamos viendo que ahora financiar, el financiamiento externo nos cuesta 9,3%, que es tres veces lo que nos costaba hace cinco años. Entonces, obviamente, todas las aquellas alternativas que implican una mayor intervención del Estado será a un costo, probablemente financiado con deuda, a un costo muy superior al que fue hace cinco años. Así que yo yo creo que creo que es importante. El proceso es tan importante como el resultado, y de hecho, del proceso dependerá el resultado. Bien, ayer el presidente en su mensaje hablaba de cifras reales. Necesitamos números reales. No es que no confíe en los que existen, pero después del primero de octubre, cuando Dinomón asuma la dirección de la Caja de Seguro Social, vamos a entender un poco más la situación financiera de la Caja, dijo el presidente Mulino. Hoy veo yo aquí una información que me compartió René Guevedo, donde se habla, o se hablaba en julio del 2024, Jorge, de más de 300 millones de dólares adeudan empleadores a la Caja de Seguro Social en cuota obrero patronal. La pregunta, ¿esto pudiera ser así de preciso, de exacto, o allí hay muchos, muchas empresas que ya no existen, cuentas que son incobrables? ¿Qué nos puede decir al respecto Jorge Ortega, vocero, en el día de hoy de la Caja de Seguro Social? Buenos días, Álvaro, buenos días, licenciada Ana Matilde, un placer saludarlos, al licenciado René Guevedo, y la verdad que a toda la audiencia selecta de la típica a través de tu programa Noticias 180 Minutos. Mira, Álvaro, la verdad que hemos tratado de hacer desde el día siguiente de la ratificación del director entrante, Dinomón, fue una transición de manera transparente, abierta, cada uno, bueno, fuimos el equipo, yo estoy integrado al equipo del licenciado Dinomón, y tú conoces mi trayectoria en Seguro, Álvaro, y me une a una amistad, y sobre todo un trato muy profesional con el licenciado Mon, de más de 20 años, conozco su trayectoria, conozco su forma de ejecutar, y sobre todo de manejar transparentemente la información. Ante la pregunta concreta, y estoy en el equipo como un asesor directamente del despacho del director general, Dios mediante. La cifra que me dices definitivamente te puedo decir que no es precisa, nosotros estamos estimando que puede ser superior a ese modo. No te puedo dar una cifra concreta, porque todavía en esta fase de transición, como te comento, nos hubiera gustado que hubiera sido más fluida, más diáfana, más abierta, no obstante, podemos comprender, podemos comprender los niveles de, digamos, incertidumbre que crea el cambio de una administración, pero quiero decirle que con toda seguridad, las cifras todavía necesitan ser verificadas, y lo que sí le puedo decir con toda seguridad es que inmediatamente entremos la primera semana, se estará comunicando a la faz del país, a tus medios, a tus programas, a todos los panameños, lo que estamos encontrando. Nosotros no queremos ahora un tema de alarma, al contrario, tenemos que manejar con mucha responsabilidad la información, pero definitivamente que vamos a tomar decisiones de cara a ser transparentes, a demostrar toda la información que se quiere y se necesite de manera consecutiva. De hecho, luego del anuncio que hizo la semana pasada el presidente de la República, en uso de sus facultades, siguiendo un proceso, como bien lo dice el licenciado Quevedo, y ustedes así lo reconocen, de hacer las cosas correctamente, se conforma, o sea, es una invitación para conformar dos mesas de trabajo con un tiempo definido, como bien ustedes lo acaban de mencionar. Miren, y le voy a hacer un paréntesis a lo que pasó ayer. Ayer, ustedes saben que fue la instalación que el presidente de la República, pues, le dedicó un tiempo importante, inclusive indicando que él va a estar involucrándose en ambas mesas, tanto en la que trata del IBM, como en la que trata el problema de atención médica, el tema de salud, y todo lo que ustedes saben, abastecimiento, citas, trato, inclusive se está presentando un acápice relacionado con el trato de las relaciones humanas, relaciones interpersonales, el trato a nuestros asegurados, a nuestros pacientes. Y ayer, que estuvimos en esa primera, digamos, sesión de instalación, donde estábamos disponiendo ya de cómo se iban a distribuir los equipos, estuvimos escuchando a varias asociaciones de pacientes dolientes, de hemodiálisis, el doctor Quintero, que ustedes lo conocen, demostrando las cifras crecientes del manejo del SIDA, en fin. Sin embargo, tuvimos que invertirle, por no decir otra palabra, un tiempo, que yo creo que fue valioso que dejamos de usar, para hablar de una dialéctica de si estaban cómodos en la presidencia, o si no estábamos cómodos en ese lugar, o quién iba a ser el moderador, o si creíamos en el gobierno, o si en las experiencias pasadas, cuando el presidente de la República fue claro el jueves pasado, diciendo, no nos podemos remontar a cosas pasadas, tenemos que echarle aquí para adelante, y tenemos que tomar las riendas del asunto. Y en atención a lo que dice el licenciado Quevedo, yo creo que el poner hasta el 31 de octubre, y ojo, ya hemos recibido cerca, creo que son cinco propuestas, tanto de instituciones o de organizaciones, digamos, comerciantes, la Cámara de Comercio, el CONEP, pero que APEDE, Asociación de Maestros, es decir, estamos recibiendo ya una serie de propuestas para poder evaluar con la misma transparencia, e inclusive es tan transparente el proceso, que una vez que se instalen las mesas, dice mañana, al final del día tendremos una relatoría que será distribuida, que será abierta. Lo que queremos evitar, y lo que el presidente de la República, y que creo que fue lo que causó un poco más de esposor y de controversia, es que el presidente dijo, miren señores, vamos a trabajar, vamos a concretar, vamos a tenernos a los tiempos, y no vamos a poder televisar todo lo que estamos haciendo, porque esto no es un foro para defensas, ni para demagogia, ni para politiquería, sino para verdaderamente recoger datos. Eso no es una tarima, Jorge, no es una tarima. Bueno, esa fue la palabra que utilizó el presidente, y no fue, pues, bien recibido. Lo cierto es que no es una tarima, licenciada Gómez y René, estamos hablando de un trabajo. Mire, yo se lo digo, tú me conoces, Álvaro, yo tengo 37 años de vida laboral, de los cuales, digamos que todos, han sido en la vida privada. Y yo tengo que estar en atención a procesos, a resultados, a una ejecución y a rendición de cuentas. Y yo creo que con ese mismo espíritu estamos trabajando mucho en lo que nos estamos interrando por primera vez, a esforzarnos por el trabajo público. Y en mi labor de voluntariado, casi tres décadas, que tú la conoces muy bien, Álvaro, es en función de resultados y de trabajar en función de los más necesitados. Yo no puedo creer que ayer invertimos, por no decir perder tiempo, en quién mandaba a quién, o si era una imposición, o si estábamos hablando de un tema dialéctico sobre ciertos temas, cuando detrás de nosotros estaban hablando y nos dijo la señora, una de las representantes que maneja el tema de hemodiálisis y otro tipo de enfermedad crónica, señores, no tenemos tiempo, se están muriendo los pacientes, estamos siendo desatendidos, queremos saber dónde están los insumos, queremos resolver esto. Y lejos de otra cosa, nosotros ayer planteamos y dijimos, señores, apuremos esto porque vamos a trabajar mesas de compras conjuntas, economía de escala, transparencia, abastecimiento, que como ustedes saben, el director entrante Dino Montt dijo, que en la primera semana de octubre vamos a procurar que a través de compras mucho más abreviadas, a través del MinSA, se pueda abastecer aquellas áreas que están desabastecidas de la caja de seguro. ¿Qué pasó en el camino, Ana Matilde Gómez y René Quevedo, que los incorporo a la conversación, que permitimos que los empresarios dejaran de pagar cuota obrero patronal y no se hiciera absolutamente nada, es más, hoy el pueblo reclama, dice, pero si es que esta gente no pagan, ahora yo tengo que hacer sacrificio. Y encima de eso, las penas para los morosos no son gran cosa. Es duro que vayan a parar a una cárcel con las penas que existen. Y en ese sentido, un buen anuncio, el señor presidente Álvaro, y buenos días al licenciado Ortega también, saludarle, este, ha sido el que ahora en línea, él dio la instrucción, y creo que la administración de Dinomón y quienes lo acompañen tendrán que incorporarlo inmediatamente, es la posibilidad de que todo el que está contratado, todo el que tiene un empleador, pueda a través del sistema digital, en su celular, en la forma que se pueda conectar, verificar si su cuota ha sido pagada. Es decir, si su empleador mantiene al día el pago al seguro social, que además es obligatorio. Pero mire, lo que yo quería aportar a este debate es que, conceptualmente, yo entiendo la frustración que usted puede tener, licenciado, porque es muy fácil manejar una organización o una oficina o una empresa entre personas formadas de la misma manera, con una visión empresarial, con un corte ejecutivo, con propósitos, con visión, con misión, con una serie de metas que cobran, que si no trabajan, no cobran, etcétera. Toda una serie de parámetros que existen en el sector privado, que no son parámetros tristemente que han regido el sector público. Y muchas de nuestras organizaciones sociales tienen miembros que no han tenido esa experiencia ejecutiva, ni esa formación del valor del tiempo versus los resultados. Muy pocas veces han sido medidos por resultados. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría. Entonces, eso sumado a la burocracia estatal con la que ellos se han tenido que enfrentar y a la pérdida de confianza, producto de años, gobierno tras gobierno, mintiendo y robando. Hay un proceso ahorita de ese escople entre que tú yo te veo y no te creo a yo te veo y te acepto y después que te acepto, te escucho y después que te escucho, te entiendo y al entenderte concedo o yo cedo. Un ceder que no es perder, sino es que ya entramos en una misma línea de comunicación. Ese es el verdadero reto para ustedes, porque es que es muy fácil cuando tú entras a una gerencia en una oficina donde todo el mundo está alineado. Hablar entre todos los que se dicen lo mismo es muy fácil. Ese discurso no le cuesta a nadie, pero tener un diálogo asincrónico con personas ideológicamente distintas y eso no significa ni bueno ni malo. Y ahí yo quisiera aportarle a usted que no caigamos en la trampa de algunos miembros del sector privado, del sector empresarial, que llaman a la desideologización, porque eso es una ideología en sí mismo. Usted no le puede quitar a las personas. ¿Qué es la ideología? Es el conjunto de ideas que una persona tiene sobre alguna cosa. Entonces tú para deconstruir eso, eso toma tiempo, esos son procesos. Entonces la inteligencia emocional que ustedes puedan llevar para poder conducir ese diálogo asincrónicamente, pero buscando un objetivo común, ese es el verdadero reto, porque lo demás, lo demás es fácil para cualquiera. Entonces ojalá que esto se pueda salvar en la medida que recuerden que muchas de esas posturas son aprendidas, que ellos no tienen la culpa porque se acostumbraron, fueron formados, son, hay doctrina para funcionar así. ¿Sí? Entonces, pues ese sería mi aporte, decir un poquito de paciencia y comprensión para que el diálogo es definitivamente entre, no voy a decir bandos, porque aquí de qué estamos hablando. Seguridad social. Esto no es calle arriba y calle abajo, licenciada Ana Matilde. Exactamente, hay que evitar ese calle arriba y calle abajo, pero comprendiendo que una calle y la otra tienen, o sea, que sí hay grupos que vienen de sectores distintos y por lo tanto la formación es diferente. Así que la forma de llegar a los objetivos es también se usan caminos diferentes y ese es el gran reto, porque la seguridad social nos importa a todos porque es la forma en que una sociedad se organiza por mandato constitucional para asegurarle dos cosas a una población. Uno, atención de salud bajo toda circunstancia y dos, cómo le aseguran los ingresos frente a eventualidades como la vejez, la enfermedad, la maternidad, la viudez o la pérdida del miembro proveedor de la familia, el desempleo y los riesgos profesionales o los accidentes de trabajo. O sea, eso es la seguridad social, ese es el tema, eso es lo medular, es como el núcleo, el núcleo de la célula social. Así que claro que es importante lo que está ocurriendo y ojalá que los sectores de las organizaciones sociales puedan comprender que es bueno, es bueno dejarse llevar en algunas cosas como por ejemplo, si ya hay una metodología planteada, probémosla. Si no funcionó, bueno, a la semana, a los ocho días, podemos decir esto no está caminando, no estamos llegando a ningún lado, pero no sin probar, a ver si con alguien sonando el tambor podemos caminar, podemos avanzar. La verdad es que gracias licenciada y súper valioso porque efectivamente es la esencia de nuestras intenciones. Ayer, de hecho, en esa primera sesión de instalación, se dio cabida a todas las opiniones y puntos de vista y quiero sumarme a su posición en el sentido de que yo también como ciudadano, como ser, como accionista o usuario doliente del sistema de salud público, inclusive le quiero comentar como secretario de la Junta Directiva del Patronato del Hospital Santo Tomás, yo puedo ver lo que era un Santo Tomás hace 25 años y lo que hoy en día después de un patronato, con un nivel de organización, de autonomía, de trabajo, deficiencia, de una ley orientada a darle más agilidad a esas decisiones, pues es un Santo Tomás muy diferente. Tanto así que hoy en día las personas que acuden a una caja del Santo Tomás o a una consulta o a una urgencia y le preguntan, ¿usted es asegurado del seguro? La persona dice abiertamente que no y tiene en su cartera o en su bolsillo la ficha del seguro y el carnet, ¿me explico? Porque dicen, hay una distorsión, hay una demora, en fin, nosotros y en voz de lo que fue el ministro o de lo que habló el ministro de la presidencia, el presidente de la república inclusive, nosotros queremos conversar con todos, porque el Estado somos todos, esto no es un Estado de arriba, un Estado de abajo, todos formamos parte de un mismo sistema y de un Estado que debemos mejorar y que debemos unir. Y nosotros consideramos que mañana debemos vernos nuevamente y como usted bien dijo, licenciada, estoy completamente de acuerdo y así lo dijo el ministro Boyd y el director de la Caja también, entrante, señores, si algo no nos hace o nos hace ruido, lo ajustamos. Pero ya hay un tema, dos temas fundamentales, tenemos que hablar de algo que le preocupa a todos los panameños, que es una expectativa de vida cada vez más amplia, más ancha, más larga y cómo vamos a vivir dignamente, queremos vivir con un poco más de dinero, queremos vivir dignamente, pero también de la mano con la prestación de un buen servicio que de alguna manera alivia un poco el que tengas que ir a comprar medicamentos o que tengan que ir a la consulta privada finalmente por todo lo que conlleva un mal servicio. Así como hemos inundado el país de automóviles por un mal transporte público o han proliferado muchos centros educativos particulares porque no queremos usar el sistema o porque es como una especie de paradigma decir que todo lo que es un sistema público no es bueno y mejor es el privado y sea lo que sea. Yo creo que tenemos que irnos hacia allá, hay sistemas comparados, ustedes que son estudiosos de la sociedad y estudiosos de muchos sistemas, esta no es capa de legislación y de análisis comparado para definir el mejor modelo y quiero decirles que la intención de nuestro equipo es acercarse, acercarnos a todos los sectores porque todos tenemos algo que aportar y yo estoy completamente de acuerdo, y lo decía el ministro, que empecemos así como dos gatos viéndonos como que cada uno en su acera, un nivel de resquemor, un nivel de duda, de incertidumbre y de mucha incredulidad porque desafortunadamente muchos de estos diálogos han resultado en nada, en más más de lo mismo y no queremos ir a más de lo mismo, tanto así que el presidente a poner una fecha fatal en medio, en mes y medio, diciendo y apuremos esto, no vamos a hacer nada irresponsable porque todo lo que va a llegar va a ser información y como dijo el licenciado que veo, ver si podemos pagar la fiesta porque como decíamos cuando yo estaba chiquito, había una propaganda que decía que quiere para navidad, un avión y una vaca, yo también quisiera un avión y una vaca, ahí quisiera todo lo mejor, pero con qué se paga, cómo se paga, con el sacrificio de todos, sí, a que hubo malos gobiernos también, que hubo malas administraciones también, que empresarios, que el contubernio, todo eso, subemos todo eso y busquemos una mejor solución porque al final la administración, le doy mi palabra del licenciado Dino Mon y de todo su equipo, es hacer las cosas con transparencia, miren para que tengan una idea, a nivel de la tecnología, a nivel de los sistemas integrados nos encontramos y eso que estamos apenas en una fase preliminar de transición con sistemas que no se hablan, entonces hay que cortar la discrecionalidad, hay que verdaderamente ver un tracking o una trazabilidad de las cosas, para qué, para evitar lo que ustedes conocen y que todos conocemos que es corrupción y que son procesos que ya están, como quien dice, entronizados, arraigados y que definitivamente solamente con el concurso de ustedes, de comunicadores responsables, de personas, de opinión como ustedes, de la comunidad debidamente informada, vamos a poder lograr un cambio a ese nivel. Bueno, Jorge, gracias, y decía yo, René, que aquí se trata de ganar-ganar, no de ganadores y perdedores. Así es, definitivamente, como digo a menudo, no podemos construir un país destruyéndolo y independientemente de lo que se logre, lo más importante, es que lo hagamos entre todos. Y yo hago votos y los felicito por la iniciativa. Creo que obviamente les tocó bailar con la FEA, es un tema extremadamente complicado, complejo, y yo creo que es hora... Con el feo, con el feo, ¿qué veo? Con el feo, perdón, con el feo. Es momento de propuesta, no es momento de consignas. Creo que el presidente, lo que sí queda claro para mí, es que decidió cuál es el idioma que se va a hablar en esas mesas, y son los números. Yo lo he dicho bastante claro. Todas las propuestas son válidas, pero tienen que tener sustento económico. Porque, insisto, si no hay viabilidad financiera, pues no hay nada de qué hablar. Entonces creo que en ese sentido yo hago votos porque esto sea un proceso constructivo de respeto, de mutuo respeto, y aterrizado, y basado en cifras más que... más en intereses que en posiciones. Bueno, sí, aquí no se trata... Ojalá sea real que todo lo que llegue durante este mes, René, Jorge, Álvaro, o sea, que realmente estén abiertos ambos sectores. Sí. Porque también es muy difícil para la población, y esto lo digo yo parada de este lado de la acera, aunque no sean bandos contrados, que no sea calle arriba, que allá abajo uno está fuera del sistema, padeciendo el sistema, que como uno ha observado los asesores que el presidente tiene, las ciertas figuras que son repetidas en estos temas con posturas muy marcadas, inflexibles, hasta ahora uno dice, ¿qué tan dispuesto tú estás a escucharme realmente si tú tienes 10 años en los medios de comunicación diciendo que la única solución son las cuentas individuales, que la única solución son las paramétricas, que la única solución... Entonces uno dice, ¿de verdad tú me vas a escuchar? Y si me vas a escuchar, tienes aunque sea así de apertura para darle posibilidad, si yo te sustento financieramente, que lo que te digo que es distinto a lo que tú planteas y que traes ya bajo el brazo porque lo traías armado, porque tu equipo ya lo tiene armado, porque en eso no nos van a engañar. Hay un equipo que ya venía trabajando en distintos sectores políticos y empresariales y demás y tienen sus convicciones. Bueno, eso está bien, pero del otro lado también las hay. Entonces, que de verdad haya esa apertura, licenciado Ortega, para que en este mes no sea una cuestión nada más de que yo te entretengo, yo dije que te escucho, pero al final aquí está mi paquete porque sé el que va. Eso es lo que hay que evitar porque eso sí sería, de verdad, como dice René, eso sería el fracaso de este esfuerzo. Bueno, perfectamente.